Bueno, vamos a ver el equipo. Nosotros tenemos experiencia con el entrenamiento y profesionales. Nosotros tenemos experiencia con el entrenamiento. Si el entrenamiento es un entrenamiento de una manera muy elevada, nosotros tenemos un buen equipo. Bueno, a mí, el béisbol es el balde de ronda, pero vamos a ver si es que no se lleva el entrenamiento. Bueno, por último, vamos a ver el momento. Nosotros tenemos que ir a Holanda y no se sorprender a estos dos días, y nos vamos a ver el equipo. No podemos sorprender a otra gente. Nos vamos a ver el equipo. Nosotros tenemos un entrenamiento, si no tenemos un entrenamiento. Nosotros tenemos otro entrenamiento. yo no me estoy mirando, mané un anónimo, como Coq Valentín, nos vemos en Jordan, Scope, nos vemos en Simas ganan con un número de lo que nos hacen de MLB que ahora me está queriendo, nada más que un corso más de un team de sorpresa. Me está queriendo hacer un buen trabajo, me está haciendo un Alistace, haciendo un primer trabajo, pero es el bench coach Carlos, porque me encantaba, me está traiendo un, como coach de Steph, está junto con otro, no está arriba en mi misma línea, Toma y te quieres y nos queda arriba más una línea y nos puede dirigir el team para llegar a ser campeón.